El Ayuntamiento de los Llanos Aridanes 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 El sector primario sea cada vez más innovador Y sea cada vez más puntero Por eso esperamos que esta feria Se constituya, como digo, en un lugar de encuentro para todos Y por último, los agradecimientos Muchísimas gracias a todas las personas Que han hecho posible que la feria hoy se pueda inaugurar A todas las empresas que han querido estar Un año más en los Llanos Aridanes Antes lo decía, amable, es muy complicado O Miguel, no recuerdo bien Estar aquí, montar Son días de montaje Los días que están en la feria A todos ellos, muchísimas gracias Son días de montaje